Muy buenas a todos, amigos y amigas Y hoy vamos a Gas Station Simulator Estoy aquí corriendo, no porque este juego es Es un no parar, tío, es un puto No parar Ahí tengo el pedido también, eso, tengo todo pendiente Aquí no se cierra nunca, esto es un 24-7 Deja de pitar, tío, deja de pitar Pero al final no te compro más, ¿vale? Tenemos los tres trabajadores Una está a punto de dejar de trabajar Porque está cansada Vamos a coger esto Te puedes ir Mientras tanto Le voy a pagar un extra Porque damos muy bien, la verdad A ver, empezar a hablar Pago Te voy a pagar de más porque te necesito Ahora mismo que hagas cosas ¿Vale? Lista de tarea Sigo los coches a tope Para completar el desafío Mayumi es la que se encarga de reparar los coches De hecho, mira, mostré estadísticas, está el 9 Está el 10 Luego iré cambiando poquito a poco para que vayan Subiendo niveles todos La verdad es que la Meli y la Mayumi Parecen ahí primas hermanas, ¿no? Con el mismo peinado y todo Cada una está especializada en algo Esta está echando gasolina Esta, pues ya os digo Está con el maldito Maldito taller, tío Que da un dinero que flipas Tengo que estar muy atento Porque los neumáticos se los fuma ¿Sabes? Se fuman los neumáticos La Mayumi, tío Viene un coche Y hace Se lo cambia todo Acaba saliendo otra vez el desafío ese, ¿no? De abrir 10 cerraduras, tío Me va saliendo Voy a llamar a este Para que me recoja la basura Que está ahí Echa peste ya Las mejoras que he hecho Han sido las siguientes Estantería de gafas Estantería de sombreros He comprado unos pocos Los he colocado Ahora los veréis allí ¿Vale? Tengo a las 3 Atendiendo en todo Taller, gasolina Y en la caja ¿Vale? Para la tienda Tengo que ver lo que falta La verdad Porque animo a no hacer Un pedido a ciegas Pero sí Un pedido de gasolina Sí que debería de hacer A ver, un segundito Reparto Un pedido de gasolina Está a 2 Pues llénalo a tope 120 y tanto Va Siempre intento que esté a tope ¿Vale? El... El este El depósito de gasolina ¿Qué es lo que vamos a hacer? Terminar el desafío Lo tenemos casi terminado El negocio va que flipas de bien, ¿eh? Va demasiado bien, tío Esto va solo Va solo Tengo a las 3 trabajadoras Ahí dándolo todo No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Me refiero a que No se pierde dinero Con los trabajadores Porque ante cuenta Que están atendiendo gente Que yo no puedo atender Entonces No se va a nadie descontento La reputación Vamos a subir al nivel 6 casi ya ¿Vale? Voy a hacer al final este desafío Vale Vamos a subir ya Al reputación nivel 6 Esto es un viciote Lo que hemos pegado ahora mismo Es una viciada tremenda ¿Vale? Me he dado cuenta Que nadie te pilla Como está haciendo esto Nadie te ve Eres como invisible A no ser que falles Yo nunca he fallado Pero he visto en un vídeo Por curiosidad ¿Qué pasa si fallas? Dice Uy, qué asco ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dices? Uy, qué asco Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Este se ha quedado pillado Le acabo de golpear con la mano El coche Uy, cómo está esto, chaval A no parar de entrar gente Voy a tener que tener uno limpiando también ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo malo de tener uno limpiando? Y cuando acaba se va a descansar ¿Sabes? Bueno, lo malo Yo creo que es lo bueno En verdad Es lo bueno Es lo bueno No sé por qué he dicho lo malo Porque así no está cobrando Sin merecérselo Pues nada, gente Vamos a seguir con el desafío este Ya que Acaba de salir ¿Qué nada más a empezar? Uy, 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 cierto, cierto, cierto Vaya cola es monto, eh A ver ¿Te puedo robar mientras estás aquí? Mientras no se mueva le puedo dar Toma Toma, Geroma Tú también Venga, listo No se puede abrir Ya lo hemos hecho antes Este es principiante Oye, pues montar un atasco Renta bastante para este desafío No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Que ya, que ya, que ya Que ya ha terminado Ya, tranquilo Madre mía Seis coches aquí Espera, espera, espera Uy, lo han pegado Ulo, ulo Esto está papísimo, en verdad, tío Y espérate que tenga estos tres huecos Y vamos, esto es una fumada ya Esto es una fumada Tengo cinco de diez, tío Uy, lo he roto ya, chaval Lo he forzado demasiado Vale Me dan dinero a tope, tío Otro máster, tío Buaf Son muy chungos los máster, eh ¿Qué es lo que pasa si te rompe la torre de ganzúa? Empieza a sonar la alarma del coche Entonces va corriendo el dueño A ver qué pasa Y si te pilla, pues es F ¿Vale? Pero te suele bajar la reputación En plan, hostia, te están robando en tu parking Entonces la gente como que no va Tengo que quitar esas dos mierdas de estas, tío Hay un tormento de arena Y se ve que ni me he enterado Tiene que pasar pronto el evento de... Del autobús O del niño mierda Uno de los dos Vale, llevo tiempo sin verlo Ah, bueno Corre, corre, antes de que se vaya Antes de que se vaya Antes de que arranque No Un poco más Oh, no me ha dado tiempo ¡Yi! ¡Te la has dejado puesta! ¡Te la has dejado puesta! Ah, vale, 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 vale ¿Qué tal tú? ¿Qué te has dejado puesta la... El dispensador, tú? ¿Esta es como una puta cabra a Mayumi? A Mayumi no Mayumi es la mecánica ¿Vale? Eh... Nina Nina, Nina, Nina Nina no era un nombre de un personaje del Tekken Oh, vale A nivel 6 ¿Vale? Se tarda, eh Se tarda en su vida Nivel 6 Tenemos ahí como... A la izquierda Ha subido ahí como otro... Otra mierda de esas más, tío No sé cómo explicarlo ¿Vale? Nivel 6 Madre mía Se sigue... ¡Uh! Se puede subir a nivel 7 Y tú A ver, la que está reparando Espera, espera, espera Lo mismo te hago... Te hago un pago premium ¿No? Ya que... Ya que me cuesta 178 Su... Su sueldo no mané corriente Le pago un poco más Y se le... Se le recarga la... Ahí está La energía ¿Vale? Pago premium La melilla A mí esta es una máquina Ya en caja, eh Es una máquina en caja Le va dando propinas Y todo de vez en cuando Vale Eh... Tres minutos para tres coches Me suena el tiempo Me suena el tiempo Intermedio Fulgoneta Venga, si tiene algo para mí grande Tío Trescientos y pico de dinero Acabo de ganar Eso es una reparación Eso es una puta reparación Joder, tío Joder Ahora Nada Tú, ¿qué pasa? Te voy a robar a ti Por tonto Venga Por pitame tanto Uy Uy Uy, voy para atrás entonces Lámpara plateada para el hogar Vamos Luces gratis Vamos Venga, mi tío va a estar contento Soy un ladrónzuelo ¡Ole, la primera! Recompensas cien Ah, cien de dinero Anda Que solamente eso Entonces nuestros tíos No nos dan nada en concreto Simplemente nos dan más dinero Oye, pero ¿qué le pasa a la gente aquí? Sal de aquí Sal de aquí Te barro Hostia, con la escoba me los llevo Donde quiero, gente Has terminado ya Tú Tía, la escoba mágica Ha tomado por Tía Voy a backflip Se ha marcado el colega Entonces puedo coger cualquier coche Y llevármelo, tío Hostia Vaya pedazo de escoba En plan Me molestas Tía, que bajo Me molesta Uno Pero me estoy pasando súper bien, tío Súper, súper bien Voy a contratar a un tercero que limpie Tercero no Un cuarto que limpie, chaval Venga, venga Vamos a tirar la casa por la ventana, chaval Mejoras Mejoras No Empleado Caravana Venga Necesito mejorar tu gasolina No Me falta mejorar las 18 propinas Amelie Ponte a limpiar Venga, lo voy a hacer yo Ponte a limpiar Y yo hago las propinas Porque es que yo tengo un ratio De 100% en propinas A no ser que el cliente quiera Nada más que una cosa Y cuando quiera una cosa No le dejan propinas No queda tabaco de ese En el otro lado En el otro lado Ahí al frente tienes otra estantería Llena de tabaco del bueno Ahora mismo tengo muchísima gente Aquí en la tienda Esto es una fumada Va súper lento el juego, tío Con toda la cantidad de De gente que me entra, ¿sabes? Fijate, fijate, fijate Que si un helado Que si un no sé qué Que si otro helado Que si patata No sé qué Wow, super Madre mía Vale, vale, vale Pues, uff Creo que voy a guardar Y reiniciar el juego, tío Aquí ya mucha gente Me va a ver el juego A 30 FPS, tío Guas Es increíble esto, ¿vale? Increíble, increíble Acabo de hacer dos pedidos Uno de cosas que hacen falta Y otra de esta Me acabo de dar cuenta que Para meterlos prisa Le puedo echar así Con la escoba, tú Mira, mira, mira Mira cómo sacó el camión Con la escoba Oye, sal para fuera un momento Bueno, ahora lo he bugueado Pero es que al otro, tío Al otro le he metido Un escobazo Que lo he mandado a China ¡Hijo puta! Cabrones Uy Voy a tener que reiniciarlo Sí, 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 sí Ese no lo recupero ya Ay, señor, tío Soy un puto notas, chaval De verdad Voy a cerrar aquí Se reinician todos los coches Pero No me afecta la reputación ¿Vale? Y el otro diciendo Que tenga un buen día Mientras su coche Se lo lleva a un ovni ¿Sabes? Un ovni Hostia, que bien me va el juego, chaval ¡Eh! Mira, 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 mira ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? Es lo que estoy viendo de verdad Un coche volando Un coche volando A ver si no le da tiempo A que se lo lleve Espérate Pues si es el de mi pedido Es el que me da los pedidos Creo Hostia Si va el infinito y más allá Me dejará hacer pedido Espera un momento, gente Me dejará hacer pedido Ahora he esperado un pedido Ah, vale, vale, vale ¿Y el otro? Ahora he esperado un pedido Vale, vale Entonces Ese que ir dando vueltas Hacia arriba Será algún cliente Bueno Vale Están todas trabajando en algo Tienen que Hostia, niño mierda Ahí viene, venga Espérate que Que barra un poco esto Niño mierda No me seas cabrón Vale Vamos a coger una basura Que es lo que se merece Una basura en toda la cara Desgraciado Mira, ahí viene Ahí te atropeas un coche Tonto Que eres tonto Hijo mío Eres tontísimo Venga La primera es la trompa Eh, pero ¿Te metes por dentro? Ay, qué puta Toma Yo en todo el culo Toma Llárate la apuesta Gilipollas De verdad Es que he querido Más gilipollas Pues escúchame En 26 días de juego Ha pasado casi un mes Tío Las ganancias Las ganancias Las ganancias son muy altas Son muy, muy altas Puedo pagar a mis trabajadoras Sin parar Ellas si quieren pueden trabajar Yo les voy a pagar Todo lo que quieran Todas las horas Esto es una locura Bueno, voy a reponer Todo lo que he comprado Para otro que no me cabe en una Lo pongo en otro Y así voy A ver 5, 5 Hostia Está vacío esto Loco Que la gente Lea muchos periódicos Tío Tiene que meter un poquito más Aquí esponjas Que no quedaban muchas Oh, sí quedaban De lo que no quedan Son los botes esos Ahora pediré Ahora el otro pedido Vale Escúchame, Amelie Hija mía Es que Te dan muy pocas propinas Tío Te dan muy pocas Puedo limpiar Puedo limpiar Atiendo yo Atiendo yo Porque a mí me dan propinas Casi siempre ¿Vale? Así que venga Aquí con la escobica Te mando a limpiar a ti Y me pongo a limpiar yo ¿Qué te parece, Amelie? Soy el puto amo Escucha La gente no se ponga tonta Porque tengo una escoba Y no lo duda ¡El autobús! ¡Amelie! Puedo atender, Amelie No, atiendo yo Amelie, limpia como una guarrilla Vamos Hostia La nevera vacía Venga A ver Venga Todo lo que se pueda Está a tope Vale Ahí viene ¡Vamos! El autobús ¡Fuera! ¿Te imaginas que se van? Me encantan los de la máscara del lagarto Tío Ay, no es un lagarto Es un Es un raptor, tío Un velociraptor de esos Es un dinosaurio ¡Pijo! ¡Buah, buah, buah! Hago cola, ¿eh? ¡Vamos! Aquí hacemos el desafío ya Gente, aquí hacemos el desafío Bueno, bueno, bueno Pues parece que la cola es infinita Del autobús Solamente me caen estos dos Amelie, Amelie, Amelie Espera, espera Deja lo que estás haciendo Ven aquí, ven Un momentito Te voy a pagar El premium Porque quiero que empieces a atender tú ¿Vale? A ver si con todo lo que hay en la cola Que son 8 Según esto Caja registradora, 8 Eh... Consigue dos propinas Amelie Venga, confío en ti, ¿eh? Confío en ti Porque yo ahora mismo El autobús ahora mismo Nos ha saqueado Nos han saqueado ahora mismo, gente Nos han saqueado A ver Esta gente que está aquí esperando Lo siento Es que tengo a la trabajadora descansando No, hombre A ti Gracias a ti El juego me va a domar Cuando hay autobús Cuando hay mucha gente Puf Hemos subido un 13% Con la pieza oficiada Que le acabamos de dar Mira, ni he pintado esto Ni por dentro Ni nada Nada, nada, nada La que está reparando Se va a cansar ya también 371 de 600 ¿Vale? Aperitivos Hostia, que huele peste Dice el otro Hostia, puta Espera Espera un momentico Porfa Y tabaco Venga Pues uno de tabaco Tío 1331 Se acaban de ir descontentos Un montón Dos o tres seguidos Vamos a dejar la reputación De la hostia Eso es inevitable, gente Mira para arriba Por si seguía dando vueltas El otro Pero no, ya se fue Ya que estoy Espero al otro repartidor ¿Vale? Pues hemos tenido Los tres eventos Hemos tenido El niño mierda La supuesta tormenta De arena Que tenía en la carretera Ya los Los cúmulos de tierra Y Y el autobús Entonces ya por orden Falta otra tormenta de tierra A mí ese evento Para mi gusto Sobra mucho Tío Me ha aburrido Lo primero ¿Se podrá desactivar? Es que si se puede desactivar Lo voy a hacer ¿Eh? Porque Yo sé que en las opciones A ver Opciones Gameplay Robo en el almacén Activado Sí Eventos de tormenta de arena Genera personalmente Tormenta de arena Que habrá que limpiar Al terminar Esto yo creo Me lo voy a quitar Tío ¿Me afectan algo Si me lo quito? Mira Aplicamos Ya está No quiero tormenta de arena Tío Que queda Queda muy mal Lo han puesto Porque La puta excavadora La utilizas al principio del juego No la utilizas nunca más Entonces dicen Bueno Pues ponemos eventos Que haya tormenta de arena Y así tengan que usar la excavadora Pues no Tío No me salen Es súper aburrido Es súper ortopédica Tío Paso Ya está ¿Os vale la explicación De por qué no me gusta? Ay señor No es que me enfades Es que es aburrido Entonces lo aburrido Uno juega para divertirse ¿No? ¿O qué? En eso si estáis de acuerdo conmigo ¿No? Uno juega para divertirse Entonces Sal por favor Sal por favor Sal ya ¿Puedes salir? Uf Te la he ligado ¿Verdad? Espérate Un poco para allá Ahí Va Vamos más rápido Vaya duro Le doy Que vuelca La escoba de Harry Potter Chaval La escoba de Harry Potter Yo no sé si voy a poder volar con ella A ver ¿Te imaginas que barro para abajo? Salto No Para tanto no Para tanto no vale la escoba de Harry Potter Escuchad Las propinas Chicas Chicas Las propinas Amelie confío en ti Bueno no confío en ti Ponte a limpiar Ponte a limpiar Y a este No Si están aquí Gripollas La gente se queda ¿Dónde están? Buas Como repongo Aquí no he comprado nada Aquí he comprado He comprado Vaya Cinco de estas Mañana Las catrilles Glases Esas tengo cincuenta y tantas Voy a poner esas A partir de ahora Esto y esto No me gustan mucho Estas de periódicos Tío No sé Me falta De esas tengo muchas Naranjas Y tropicales De esos Como se diga Tabaco Esto tengo 24 En los redondos Y de aquí Me faltan De los Azules Blancos Estos Es que están más caros Me parece Están más caros Voy 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 Espérate un momentito Yo en esta tontería Acabé de todo Tío Mira Una Dos Tres Y cuatro Tan difícil Ya me elija Mira tan difícil Mira Un dólar De propina Eso no lo voy a hacer En el evento Ese temporal Un maldito dólar De propina Mejora tu gasonera Hasta el nivel 5 Vamos a ello Gente Vamos a ello Vamos Chicos Se va a hacer gigante Esta gasonera Vuelta Tengo 10.500 Tengo 10.500 Casi ¿Para dónde se ha hecho más grande? Vamos a ver ¿Para dónde se ha hecho más grande? Esto está igual Eh What the fuck? No me da cuenta Las macetas Las macetas Que pequeñas Tío Hola Si son todo grandes En verdad Tío Son todo grandes Ah mira Ah tía Se ha quedado Bugeado esto Vale Por la parte de atrás No me gusta Que se metan Por detrás No No me gusta Esta ampliación No me ha gustado Cuando hayas coleccionado Todo el dinero Llama al tío Para vengarte ¿Cómo que para vengarte? Ah bueno Si por lo que nos hace al principio Claro 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 Pues le puedo pagar de sobra Le puedo pagar de sobra Y seguir creciendo Venga vale Echando gasolina y descansando Vale Empleado Caravanas ¿Compramos otra? Hay basura tío Un ha hecho Ill Al entrar ¿Has escuchado? Madre mía Vaya clan Tengo aquí montado Este ya Este ya viene subido nivel Mira 4, 5 y 3 Bueno y 3 también Eh Iroki Bienvenido a la plantilla Picha Bienvenido Iroki Eh Iroki Pues Vas a empezar Vas a empezar Atendiendo en caja Tío Porque me has gustado Porque ya tienes el Ya tienes nivel 5 Ya vienes con nivel 5 Ojo Va Se ha liado Eso tampoco Venga Vamos a apagar Altito Tarea completada Ahí estamos con el Maletín Chaval Con los 5.000 dólares Es el que nos pega el puñetazo Oh dios Oh dios Hey Pong Este lugar que tienes aquí Es increíble Y tienes todo el dinero ¿Me? Bien It's a me The kind of you Best of luck And hope I want to have the topic here All angry and everything Forget to tell you Boss left here Something should help you with the little twerk Go check out your parking area Peace Algo, he entendido algo Vale Ha hecho nuestro sitio genial y tal Se ve que todo eso que llevaba se lo ha comprado Vale, ¿qué tengo que hacer? Aquí, con esto Dennis Defense Siren ¿Qué? Se viene a limpiarlo Claro, porque viene por aquí Y coge un objeto al azar, chaval Lo siento, estoy teniendo otra bajada Ya está, ya lo hago yo Guapísimo esta mierda Viene el agua así Una carretilla de estas, tío Madre mía A reventar cabeza A reventar puta cabeza Bueno, pues tiene toda la pinta de que hemos terminado El juego, tío Hemos terminado el juego, chaval Madre mía A ver, obviamente Casi todo el desafío Pues lo he hecho fuera de cámara Para que no se hiciera tan, tan, tan pesado Esto es un final feliz Tenemos cuatro trabajadores No sé si nos dejaría aumentar La gasolinera está al máximo La gasolinera está al máximo Posiblemente hagamos un vídeo más Aparte de este Dejando la gasolinera de puta madre Es decir, todo pintado Mira cómo está esto de humedad y todo, tío Lo pinté hace relativamente poco ¿Sabes? Pintaré toda la gasolinera Por dentro, por fuera Pintaré el taller Mi almacén Lo pintaré todo Y en un último vídeo Oye, perdón En un último vídeo Os enseñaré Todo ¿Vale? Claro, como para cerrar el juego No se me ocurre otra cosa, chicos Ahora mismo este juego Estaría terminado Y las ganancias Pues siguen subiendo ¿Vale? Hemos dado los 5.000 Que le debíamos a nuestro tío Y ya está Tenemos un correo nuevo A ver qué nos dicen En el correo Vamos a ver Vale, pues Quedamos a la espera De que Este juego Tenga más contenido Sencillamente Vale, ahora mismo Vamos a cerrar Por obras ¿Cómo puedo cerrar rápido? Sin que nadie esté descontento Pues Vamos a realizar los coches Uno pitando Como no Y cerramos ¿Vale? Y no ha bajado nada De reputación Es el truco Vale Los trabajadores El juego debería de entender Que Pues Obviamente Estamos cerrados Entonces Vete a descansar ¿No? Crack Tú también te vas a descansar Vamos a mandar a los dos A descansar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo Hemos terminado este vídeo Hemos terminado el juego Con este vídeo El siguiente vídeo será Como Un último contacto En el que dejaremos La gasolinera Ultra reformada Y simulamos Un cierre Un cierre provisional Por vacaciones O Por reformas ¿Vale? Un poquito de todo La reputación No sé a qué nivel puede llegar Pero es otro objetivo A A cumplir Puedo mejorar todavía Los aseos Mejorar el parking Mejorarlo todo